¡Firgas Fresh! Sorprendentemente refrescante. Comenzamos la semana con las imágenes que nos llegan desde Tegoyo, en Tías, en Lanzarote. Se notan los alicios soplando moderados en la vertiente sureste de la isla. Nubes bajas dispersas y nubosidad alta, la más numerosa, aunque sin mayores consecuencias. Valores en el termómetro rondando los 22 grados a esta hora. Y desde San Cristóbal de la Laguna, en Tenerife, desde el Mirador de San Roque, esta es la estampa que se podía ver esta mañana, con cielos en general prácticamente despejados, solo decorados con algunas nubes dispersas, de tipo bajo poco importantes, y nubes altas deshilachadas enmarañando el cielo. Casi sin viento y valores en el termómetro por encima de los 25 grados. Ayer casi rozaron los 30. ¿Qué tal? Buenas tardes. Valores que también volveremos a superar durante buena parte de esta semana. Vamos a seguir pasando calor y es muy probable que eso sí, que se sigan superando esos 30 grados a lo largo de toda esta semana, porque las temperaturas no van a bajar hasta llegado el jueves o el viernes por la tarde. Enseguida lo vamos a ver todo antes, la imagen del satélite, una imagen que nos muestra que la inestabilidad la tenemos bastante lejos, un frente y la borrasca pasarán prácticamente por el archipiélago de las Azores, y aquí lo máximo que vamos a tener es lo que hemos tenido durante las últimas horas, nubosidad alta entrando por el oeste y saliendo por el este, sin mayores consecuencias más que dejando ese cielo con un toque más blanco que azul. En la imagen del satélite del canal visible, imagen que también nos muestra, aparte de esas nubes altas, nubes bajas pegadas a la costa norte y nordeste de la isla de La Palma, también algún punto en el norte de la isla del Hierro, de La Gomera, nordeste de la isla de Tenerife o tercio nordeste de la isla de Gran Canaria, nubosidad que a esta hora se ha disipado bastante, esta mañana había más nubosidad baja que la que se muestra en este satélite a esta hora, con temperaturas elevadas, que ya tenemos 27 grados en puntos de San Bartolomé de Tirajana, 28 incluso, 27 grados en Arona, en Las Galletas, en el sur de Tenerife, también en La Dama, en Vallehermoso, en La Gomera, y así va a seguir durante las próximas horas. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, de momento seguimos con ese anticiclón que nos envía viento del nordeste a la mitad oriental y de componente este a la mitad occidental. Va a hacer que tengamos un poquito más de influencia de esa masa de aire cálido procedente del continente africano sin calima, de momento. La inestabilidad se va a ir hacia el archipelado de las Azores y esto va a hacer que nosotros tengamos aquí un ascenso moderado de las temperaturas, sobre todo en zonas de medianía. De hecho, la previsión de temperaturas máximas para mañana estará marcada por este mapa que ven con esos puntos más anaranjados, ¿dónde? Pues al oeste de la isla de La Palma, en el sur de Tenerife, o puntos del interior de Gran Canaria. Y esto que indica temperaturas entre los 30 y 32 grados en puntos del interior, incluso esos puntos rojitos que se ven en Gran Canaria, de 32 a 34 grados durante la jornada de mañana martes. El miércoles, ese ascenso térmico se va a notar aún más. De hecho, ya esos puntos rojos se ven más reflejados y algún olila también en el interior de Gran Canaria, con temperaturas entre los 32 y los 34 grados. También en el sur de la isla de Tenerife y al oeste, en la zona de Tazacorte, en el municipio de Tazacorte, en la isla de La Palma. Temperaturas, como digo, que van a ir en ascenso y será moderado en puntos del interior. El viento tampoco nos va a abandonar, va a seguir soplando como lo ha hecho durante las últimas horas. Bueno, pues viento del nordeste, sobre todo en los extremos noroeste y sureste, en canales entre islas, si se han fijado el mar, está algo picado por ese viento que sopla moderado. Mañana por la tarde ese viento tiende a disminuir, pero luego se vuelve a intensificar conforme pase. El sistema frontal que se va a ir hacia las azores también volverá a intensificarse ese viento por la noche, el miércoles por la tarde. Pero veamos la previsión para cada una de las islas para mañana martes. Será un martes de calor, tal y como ha venido sucediendo el fin de semana. Esperamos, eso sí, nubosidad a primera y última hora, de tipo bajo dispersa, sin importancia, durante casi todo el día de tipo alto, perdiendo consistencia por la tarde en el hierro. Nubes bajas también por el norte y este de La Palma durante las primeras horas y también a última, sin más. Manto nuboso de tipo alto, todo el día pasando de oeste a este. Las temperaturas serán más altas por el oeste en La Palma. La capital oscilarán entre los 17 y los 26 grados. Situación parecida en La Gomera, con valores en el termómetro, que se moverán entre los 20 y los 27 grados en San Sebastián, aunque en medianías del interior superarán esos valores. Habrá nubes altas hasta las 6 de la tarde y algunos intervalos nubosos bajos por la mañana. La humedad irá cayendo de aquí al miércoles y mañana rondará los 600 metros. Será ahí donde se verá esa línea de nubes bajas poco importante básicamente por el norte y dispersas por el sureste de Tenerife. Manto de nubes altas casi todo el día, dejando cielos enmarañados, sin consecuencia. Las temperaturas irán de los 19 a los 26 grados en la capital hacia las medianías del sur y llegarán a los 30. Podrían superar incluso esos 30 en las medianías de Gran Canaria, especialmente por el sur. En la capital no serán tan altas, variarán entre los 19 y los 24 grados, suavizadas por los alicios, que se notarán en los extremos noroeste y sureste. El estado del cielo será de nubes altas generalizadas y algunas nubes bajas poco importantes a primera y última hora en Gran Canaria. Alicio en el interior y sureste de Fuerteventura casi todo el día. Esperamos pocas nubes bajas, como mucho por el nordeste y de forma dispersa por la mañana. Y nubes altas todo el día prácticamente. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y los 24 grados. En Arrecife esos valores serán un poco más altos, irán de los 18 grados de mínima a los 26 de máxima, aunque en puntos del interior suban. Esperamos nubes altas básicamente, tanto en la isla como en el archipiélago Chinijo. Se seguirá anotando el viento del nordeste moderado. Y respecto a la situación marítima, mañana acaba de esperar en las costas del norte, mar de fondo del nordeste con olas que podrían llegar a 1,3 metros de altura y marejadilla en las costas resguardadas del sur. En canales entre islas, como por ejemplo entre Tenerife y Gran Canaria, predominará la mar de fondo del nordeste con olas de casi un metro y medio de altura. Y nos vamos y lo hacemos con imágenes, imágenes que ustedes han compartido con nosotros, como esta desde Meloneras de Ana Rosa Santana, el atardecer de ayer por la tarde en Gran Canaria. O esta otra también desde la cumbre de Gran Canaria, el roque nulo de Hopp Marrero Alemán. También esta otra de Pedro Romero, desde Faznia, sureste de Tenerife, con esas nubes altas. O esta de este mismo mañana, desde la graciosa de Susopas, con esos intervalos nubosos de tipo bajo que han predominado también a primera hora. Con ellas les dejamos feliz tarde.